¿Dónde aprendieron a volar? ¿Dónde aprendiste vos a volar, Nico? Yo empecé en Lobos, en Provincia de Buenos Aires, cuando estaba estudiando allá, en Buenos Aires. Empecé en el 98 a saltar en paracaídas. Saltás de avión y bueno, tenés una caída libre, depende de la altura que saltés, pero tenés una caída libre de 40, 50 segundos, un minuto. ¡Gracias!